En esta semana En la séptima vuelta del curso nos enfocaremos a experimentos clásicos y cuánticos, exploraciones y desarrollos de interesantes proyectos artísticos. Nos acompañarán, como siempre en estos cursos, amigos tradicionales. Los poliedros cuatro-dimensionales, tres-dimensionales, simetrías, transformaciones. Y aquí podemos ver unos poliedros como miembros de esta familia aristócrata proyectados de la cuarta dimensión en un espacio tres-dimensional. Criaturas matemáticas, como todas verdaderas obras de arte, nos hablan, nos dicen cosas que a veces no hemos esperado. Vamos a ilustrar esto en ejemplos de cubos y luz. Y la serie de cubos se transforma en un cuadrado. Y es cuadrado de número triangular. Desde este Centro Nacional de las Artes de la Infinita Ciudad de México, les invito a números, espacio, tiempo y luz. Desde este Centro Nacional de las Artes de la Infinita Ciudad de México,